Quiero enseñarte en dónde toqué en la calle cuando recién llegué a Países Bajos, acompáñame. Ok, para ponernos en contexto, Amsterdam es la capital de Países Bajos, pero se dice que La Haya es la capital administrativa, económica y es en donde vive la realeza. Así que vamos a conocer un poquito de La Haya, un poquito porque de verdad que hay muchas cosas que conocer, está la playa, está todo, pero hoy nada más vamos a estar en la parte del centro. Para ir a La Haya podría ir en bicicleta o en tranvía, ahora mismo vamos en tranvía, tengo que agarrar el tranvía número 15, puedo agarrar el 15 o el 1, pero yo quiero agarrar el 15. La Haya es la biblioteca y el handmade. Volgende halte, Next Stop, Centrum. Aquí están la biblioteca y el handmade. Bueno, recuerden que cuando llegué a Países Bajo Nadie me llamaba, por supuesto, no me conocían Entonces tuve que tocar en la calle Ahora les voy a enseñar algunos de los lugares donde toqué aquí en la calle Bueno, como vieron, hay muchísimas más tiendas de queso Como les dije en Delft Que este tipo de tiendas se consiguen muchísimo aquí en Holanda Ahí está, la prueba Obras y obras Siempre están haciendo obras, cambiando tuberías Haciendo todos los tipos de trabajo para que nada falle Uno de los lugares donde toqué fue en esta esquina Y recuerdo que la chica que estaba ahí Estaba un poco de mal humor y no quería música Entonces nos corrió En esta parte del área suelen haber jam sessions Las cuales frecuentaba recién cuando llegué Pero actualmente no he tenido tiempo de ir a más jam Además que como no estoy practicando los temas de los estándares Y todo eso, no estoy al día con eso Entonces tampoco me da muchas ganas de ir y estar sufriendo tanto Cuando voy a una jam, prefiero estar bien preparado para poder disfrutar del momento Bueno y ahora van a ver Toda la calle anterior es la calle con gente de dinero Es un lugar donde todas las tiendas son bastante caras Y ahora sí, a partir de esta calle es donde yo solía tocar Ok, esta tienda no existía Y yo me paraba aquí Entonces la gente venía, bastante gente De este lado y de ese lado De allá es donde estaba Así que el centro Entonces me paraba aquí Tenía mi saxofón Me paraba aquí mismo Esta era la vista que tenía La gente de Timberland siempre estaba ahí apoyando Y ponía aquí el saxofón Y ponía aquí el... para los tips Y ahí esperaba que cayera alguna moneda Bueno, tocar aquí en la calle en diciembre Era bastante frío Y siempre estaba pensando Bueno, me jugaba una mala pasada La vocecita esa que tenemos siempre, ¿no? Me decían Después de haber tocado para 25 mil personas con artistas ¿Qué hiciste? La cagada La fastidiaste para que te viniste para acá No vas a salir de abajo Esto es lo peor que has hecho En fin Y había que luchar con ese... Con ese fantasma que siempre está ahí La vocecita ahí fastidiando Bueno, miren esta belleza Bueno, imagínense Qué... qué diferente la sensación Yo creo que no había venido por aquí Después de... de tener que estar en esa época De... de tocar en la calle Pero qué sensación tan diferente es Estar en un lugar Cuando no tienes que estar preocupado De generar dinero Porque sabes que el fin de mes Te está alcanzando O la comida Pagar las cosas Qué diferencia es la sensación de esa tranquilidad ¿Eh? Otro lugar en el que paraba Era en ese punto Aquí... Exactamente aquí O aquí En esta esquinita Y bueno Como pueden ver Aquí hay Bastante gente Todavía es bastante temprano Para que salga tanta gente ¿No? Pero Aquí teníamos a la gente De la zapatería al frente Y Varia gente que se ponía por allá Un acordeonista Se ponía por aquí Situaciones como esta Te mantienen con los pies en la tierra O sea Piensas que Que haces un buen trabajo Y sabes que haces un buen trabajo Pero Estás parado en un lugar como este Y la gente pasa Y A veces ni te ven Entonces Es una buena cura De humildad Haber vivido esa experiencia Porque siempre Siempre te mantienes Con los pies en la tierra Bueno Ahora van a conocer El primer lugar En donde me paré a tocar Aquí en La Haya Y realmente me fue bien Fue verano Y me fue bastante bien Saqué Buen dinero Que pude guardar Me acuerdo que Llegaba a la casa Con la bolsita de dinero Se lo daba a mi esposa Que ella cuente Y a guardarlo Y era en este lugar En esta esquinita No estaba esta tienda Por supuesto Y los panas De aquí La primera vez Que toqué Me regalaron Una franela De esta de diésel Paraba aquí Y tocaba Para toda la gente Que pasaba por este lado Vamos a ver si todavía Están los panas Que me regalaron La franela de diésel Y que se hicieron Bastante panas Ellos con el frío Me daban café Me preguntaban Si quería algo caliente Porque de verdad Que era bastante frío Lo que estaba pasando aquí Lluvia y todo eso Y ellos me atendían muy bien Vamos a ver si están ahí Yo bro Hey How are you doing Hey Good to see you man Thanks Yeah I'm recording now For my YouTube channel Alright What's up You good Yeah man Say hi What's up people Yeah I think this is a beautiful guy Can sing a lot And the music is perfect Yeah Thanks so much I appreciate it Aquí está Super Funeral del día Okay Thanks so much bro Thank you Thank you This guy Support them On his Instagram YouTube Or whatever Hasta luego Hasta luego Bye Bueno Que les puedo decir Que vaina más buena Poder Hablar ahora Y comentarles Lo que estoy haciendo Que toque con la Metropol Que es Que he grabado Para Line Clark Tocamos para Rolf Sánchez Que estamos haciendo Montonal de cosas Me dijo Bueno Y el North Sea Jazz Festival Cuando Ya también se hizo Entonces muy muy contento Por eso De verdad que Empecé ahí Ahí En esa esquina Y ellos me Me ayudaron bastante Con eso Y bueno Seguimos adelante Otro lugar Que en el que me paraba Era aquí Cuando llovía Cuando llovía Tenía que pararme aquí Y aún así La brisa que Agarra Y que viene De este lado Es impresionante Entonces me paraba Por aquí Que igual hay una foto Y en el otro lugar Donde me paraba Es por allá Vamos allá Bueno y este fue El último lugar En el que estuve Ya era 23 de diciembre Estaba Súper frustrado Porque la gente No ponía dinero De verdad que Pasaban de mí Como dicen En España Pasaban de mí Pero Increíblemente Y A eso Teníamos que sumarle La brisa Y la lluvia Que estaba Muy muy fuerte En esos días Comentándoles a ustedes Sobre esta experiencia Al día de hoy Es diferente Que cuando estaba En este lugar Sin ningún ingreso Al menos ya estoy Haciendo algunos trabajos Y eso me permite Estar más tranquilo Pero entonces Lo que me pregunto ¿No? Hasta qué punto Tenemos que poner El dinero Tan Tan arriba Para poder tener Esa tranquilidad No sé Escríbeme ustedes En los comentarios Qué les parece Qué opinan Si te gustó el video Dale like Si quieres Saber qué voy a hacer En el siguiente video Suscríbete a mi canal Activa las notificaciones Y si me quieres ayudar Para que siga creciendo El canal Comparte Bye